Hola, buenas noches, estamos aquí con Propesía Rebón, una banda de Bogotá y tenemos dos especialmente preguntas para ellos. La primera, ¿cuál ha sido, cuánto ha sido el tiempo como banda a nivel nacional y qué les hace quedar como ellos, cuáles hacen el tiempo de ahorita estar como ellos, ¿cómo van? Bueno, nosotros ya como banda somos consolidada, estamos desde el 2014, 2019, 2019 cuando sacamos nuestro primer sencillo, El Abismo y la Ira. Bueno, y realmente pues hemos trabajado bastante fuerte ahora en lo que es nuestra primera producción, la hemos estado promocionándolo desde, empezamos a grabar antes de la pandemia, hasta 2023 que salió la edición en físico, seguimos en este momento en lo que es la promoción del álbum y nos invitamos a que lo escuchen, hasta ver todas nuestras plataformas y para que puedan buscarlo. Pues listo, y la segunda pregunta que tenemos para esta banda es, ¿cuáles son las bandas del festival que estarán presentes? Las cuales son su inspiración y sus favoritas. Yo diría que todas, pero sobre todo Satiricon, me parece increíble que estén aquí para este festival. Bueno, a mí me parece brutal, Samael, y como referente colombiano, Undertrip. Sí, nuevamente Undertrip y como referente colombiano me parece que nos va a representar súper bien en el festival y vamos con ellos con todo. Yo creo que coincido con los demás, yo creo que Satiricon y Samael son como de las más viejas del festival, entonces como que uno se ha influenciado mucho en esas bandas, y pues también concuerdo con Ascendertri de Masacre, representando a Colombia en ese festival. Bueno, yo soy un poquito más de la onda más pesada. Sí, me gusta, pues obviamente Latiricon, pero estoy muy ansioso de ver a Unleash y a Caras de Capotation. Y obviamente a Masacre y Undertrip. Nuestra cuota ya va a estar brutal. ¡Que viva Unleash! Bueno chicos, muchas gracias por su participación, por su tiempo. A ti, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.